Este sonrillo podía poner a cualquier fuera de combate Yo no necesitaré la mora Me caí de eso ¿Dónde está? ¿Dónde está la bolsa? Toma Es acá ¿Vale? ¿Pero por qué no se sube? Ahora no funciona, Juego No, 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 que échale esto Ese olor desmaya cualquiera No, 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 si no, no. No lo Deixa, no, illumin ¿Qué es el otro lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué tengo que hacer? Una de las mismas cosas. Una de las que a nosotros la hagamos. ¡Ay, mira! ¡Cómo estaba jugando! ¿Eso es? ¿Y la iba a dar en plaza o no? Pero ¿cómo es todo? ¿Qué debemos hacer? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué?